Las mamis siempre estamos preocupadas por la seguridad y el cuidado de nuestros bebés. Mamá gallina nos trae una novedosa alternativa. Estoy con Camila Belagunde y ella nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás Camila? Hola Antonek, muchas gracias por invitarnos a tu programa. No, gracias a ti. Cuéntanos sobre esta novedosa idea. Son protectores de... Supermercado. Supermercado. Sí, bueno la idea surgió porque yo tenía un carrito que había comprado en el extranjero y lo usaba con mi hija mayor. Y lo traje aquí y lo comencé a usar con mis más hijos. Y siempre me paraban mamis a preguntarme dónde lo había comprado y resaltando las bondades de tener una cosa así, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer algunos, se vendieron muy rápido y creé la marca. Empezamos por los protectores, ¿son por seguridad? En realidad estos protectores son para carritos de supermercado, para bebés que ya se sientan. Tienen varias virtudes. Una de ellas es que son acolchados por dentro, entonces el bebé va sentado más cómodo. Pero en realidad la razón principal es que protege a los bebés de todas las bacterias y gérmenes que hay en los carritos de supermercado. La Universidad de Arizona hizo un estudio con varios carritos y encontraron que muchos de ellos, por ejemplo, 7 de cada 10, tenían ateria fecal, ¿no? Y tenía ni coli. Claro, porque lo que pasa, los carritos los limpian, los supermercados, no es que los tengan al abandono. Claro. Pero uno nunca sabe quién usó el carrito antes, si esa persona estaba resfriada o si tenía las manos limpias, ¿no? Claro, no fue al baño, no se lavó las manos. Exacto. Entonces la idea es que estos cubren todo el asiento, o sea, el bebé no está en contacto con ningún fierro y uno puede hacer las compras tranquilo, ¿no? Sabiendo que su hijo está protegido. Tienen unas acá para colgar juguetes y vienen en unas bolsas para poder tenerlos en el carro o llevarlos fácil consigo, ¿no? Y que estén limpios. Y veo que acá tienes otro que es de diferente material. Sí, ese es el último que hemos sacado, ese es de un material impermeable, que había mamis que decían que preferían pasar un wipe y sacar la mancha, entonces creé este. He visto que tienes otros productos. Bueno, tengo un protector para carritos de supermercado, pero para bebés recién nacidos. A diferencia de estos, no tienen diseños, son en algón orgánico, color cremita. Y otro producto que tenemos son los protectores para riel de cuna, que no es para la parte de abajo, sino para la parte de arriba. ¿La baranda? Para la baranda. Para que los bebés, que justo le están saliendo los dientes y comienzan a morder todo lo que se encuentran, no muerdan la baranda, sino muerdan este protector y no se coman la pintura, que es tan nociva, ¿no? Claro. Bueno, Camila, cuéntales a las mamis dónde pueden adquirir tus productos. Tenemos una página en Facebook, Mamá Gallina Perú, también pueden hacer pedidos por teléfono y los entregamos, hacemos delivery. También los pueden adquirir a través de las tiendas bonus, estamos canjeándolos por puntos y también estamos en la tienda de prenatal. Bueno, te felicito por estas novedosas ideas, bueno, ya las mamis tienen muchas alternativas para cuidar y proteger a sus bebés de las bacterias o de los golpes. En fin, muchísimas gracias, Camila. Gracias. Gracias, Camila.